...profesora Cristina Pateaca, señor consejo escolar, profesor Rodolfo Nusa, señor inspectora, que es la digital, profesora Andrés Pateaca, señores directivos de cada uno de los niveles de la unidad académica, general José de San Martín, docentes, alumnos, asociales, familias. Le damos la bienvenida a toda la comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 196, a este nuevo sitio objetivo. ¡Gracias! Buenas tardes para todos. Agradecemos la presencia de las autoridades, a los docentes, auxiliares y comunidad en general. Este año, el inicio del ciclo de lectivo, adquiere una relevancia especial, precedido por dos años de excepción de legalidad, tanto para quienes se incorporan, como para los que ya se encuentran usando diferentes carreras. La virtualidad nos permitió garantizadas trayectores educativas, pero el regreso al edificio escolar es quien nos permite recuperar las dominas, la organización, la organización, encontrarnos, compartir experiencias, contarnos con los espacios y los entornos adecuados para alcanzar la calidad de los aprendizajes, enriquecernos y fortalecernos. Se convirtió en una experiencia que nos enseñó a ser solidarios, pacientes y adquirir otras herramientas para favorecer el aprendizaje. Pero es en la institución escolar, donde se da el verdadero encuentro, con compañeros, docentes, que genera una magia de enseñanza y aprendizaje, de construcción, creando espacios apropiados que nos permitan caminar y seguir soñando por la carrera que han elegido y que los preparan como futuros profesionales. También sabemos que para algunos de ustedes, la presencialidad significa una reorganización familiar y laboral. El camino no es fácil, pero es posible. Elegir cursar una carrera para lograr un título profesional implica esfuerzo, sacrificio, pero los resultados superan todo esto. ¡Anímense a caminar! Por ello hoy decimos bienvenidos a esta Casa de Estudios, donde juntos retomamos el camino con nuevas energías, con grandes expectativas, con el deseo de que se sientan acogidos, hospedados, que encuentren lo que han soñado. Les proponemos contribuir un camino de encuentro, de comunicación, de diálogo, de espacios democráticos. Queremos y deseamos estudiantes críticos, pensantes, abiertos a la búsqueda permanente, a la edificación y a la innovación. Deseamos acompañar la trayectoria de los futuros profesionales, para que tengan una inserción en la comunidad y vayan con más. Esto lo hacemos entre todos. El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica, número 126, es el nivel superior de esta gran institución educativa, que junto con el nivel inicial, nivel primario y nivel secundario, conforma la alumnada académica, Escuela Normal Superior General, donde intentamos ofrecerles un proyecto único, con valores éticos, abiertos a la comunidad y constructores de un mundo mejor. En esta tarea, de acompañar, de orientar, asesorar, me acompaña la vice directora, profesora Carina Berroza, la secretaria, profesora Elena Muñoz, el jefe de área, profesor Daniel Atendizio, los tres sectores, Martín Gracia, Leonardo Parrillo, Ana Mercedes Eribez, y la biblioteca, profesora Mariela Farid, junto a todo el cuerpo docente, que se vean conociendo en sus aulas, y también, nos acompañan los auxiliares, que cada día nos reciben de la escuela, Mónica Becher y Sonia Alvesa. Nos sentimos orgullosos de ser parte de lo que cada uno de ustedes soñó, y si pueden soñar, van a poder lograrlo. Por ello hoy, les decimos todos, todos los docentes, todo lo que conformamos en esta comunidad educativa, y también las autoridades que nos acompañan, piensa, cree, sueña, y atrévete a entender el camino. De corazón les decimos, bienvenidos a todos, pero en especial a los docentes 20-22. Muchas gracias. Buenas tardes. A la directora de Educación, el nombre de Intervención Municipal, al vicepresidente de Educación Popular, a la directora académica y equipo directivo de los distintos niveles, docentes, alumnos, familias. Hoy es un día muy especial, parece un año más, un inicio del ciclo lectivo más, pero en realidad este día para mí puede significar muy especial el inicio del ciclo lectivo de la educación superior. Voy a traer las palabras de Pablo Freire, quien decía educar es emprender de sentido cada momento. Y hoy no es cualquier momento. Hoy es un momento en el que nos volvemos a encontrar. Un momento donde creíamos que era difícil que volviera a suceder. Por eso este encuentro toma un sentido que nos ayuda a cada uno de nosotros a regresarnos y a la creación como docentes. En estas palabras no puedo dejar de expresar los docentes quienes tenemos el gran desafío de educar en un tiempo pospandemia, un tiempo en el que no somos los mismos de los años de la casa. Ni ustedes, ni nosotros. Un tiempo donde la tecnología nos atravesó y donde nos encontrábamos tras una pantalla, pero nos encontrábamos en la vista, no en el encuentro de la diversidad, no en el encuentro del recorrido y de la experiencia diaria. Por eso hoy los docentes tienen el desafío de iniciar un ciclo lectivo capitalizando cada una de estas herramientas tecnológicas para que el encuentro sea género, para que el encuentro sea verdadero y para que en las aulas se den experiencias de revisas significativas. Y a cada una de ustedes, que ellos alumnos y alumnas, que me alegra ver este patrío, repito, felístico y colectivo que es para una de los docentes que es el trabajo de ustedes de cada día. A cada uno de ustedes, queridos alumnos y alumnas, les digo, no dejen de disfrutar la posibilidad de un encuentro para hacer, la posibilidad de reírse, la posibilidad de compartir lo bueno y lo malo, la posibilidad de mirar al otro a los ojos y manifestar una alegría o menos. Porque en ese encuentro es donde aprenderemos a tolerarnos, a donde aprenderemos a convivir minuto a minuto, en el acuerdo y en el desacuerdo. Pero indiscutiblemente, solo en ese encuentro sucederá el acuerdo. Así que, de todo corazón, a mí es un orgullo estar en la presente en este día. Agradezco a cada una de las autoridades directivos, a los docentes, a cada una de las autoridades de la reunión y les digo, simplemente, no dejo por razón, no dejen de disfrutar esta etapa que volvemos a recuperar y que volvemos a encontrar en ese sentido del descuento. ¡Feliz inicio del ciclo lectivo 20-20-20-20! ¡Feliz en tiempo! ¡Feliz en tiempo! ¡Feliz en tiempo! Gracias por ver el video. Segunda. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.